El politólogo Carlos Vilas disertó en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad sobre el rol de los partidos políticos en América Latina. Esta actividad fue organizada por la materia política y sociedad del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Desde la carrera de trabajo social es un honor acompañar esta actividad organizada por la materia política y sociedad que es la invitación a Carlos Vilas, uno de los intelectuales contemporáneos propios más interesantes que forma parte de la biografía y que permite con el intercambio con el autor profundizar en el conocimiento de su obra y de esta manera también de la situación que está viviendo el país. Los viejos partidos políticos cuyas denominaciones reflejaban su ideología, socialistas, comunistas, liberales, eso dejó de existir. Los nombres son más bien extravagantes o son espacios, un espacio es una cosa vacía que se llena. Entonces, hubo dificultad en los partidos de adaptarse dinámicamente a las transformaciones de las propias bases sociales. En esas condiciones surgen los grandes dirigentes, como fue en los años 40 Perón o Vargas en Brasil. Bueno, los Kirchner, Néstor fundamentalmente, Chávez, Lula, son la expresión de demandas sociales y de aspiraciones populares que no tienen cabal, cabida dentro de los rótulos partidarios. Quizás lo de Lula parcialmente sea así, porque ellos venían generando el partido de los trabajadores, el PT, desde mucho antes. Pero, digamos, en el caso de Argentina, en el caso de Chávez en Venezuela, Correa, es muy claro que la propuesta emancipatoria se organiza en torno a la figura del dirigente. En ese dirigente los pueblos proyectan sus ansias de liberación, de justicia social.